Mi corazón sigue latiendo, es fulmones absorbiendo El venero que produce la maldita soledad Y aunque yo siga existiendo, si no estás te voy a aceptar Que igual se vive, pero no se vive igual A vida sigue, pero ya me quedo atrás Ves capricho, es necesidad de ti Porque tú eres la frontera entre estar vivo y vivir Eso ¡Gracias!